Volvamos a ocuparnos de la situación humanitaria en Ituango. Luego del comité transicional, les contábamos, ayer comunidades de 30 veredas decidieron regresar de manera voluntaria a sus hogares. En total son 3.400 personas las que están retornando a sus veredas. Estas familias seguirán recibiendo ayudas por un tiempo y en la cabecera municipal continúan unas 600 personas. En Ituango inició el regreso voluntario de 1.456 familias. La gobernación de Antioquia facilitó el transporte de las personas hacia las 30 veredas en bus de escalera. 3.400 personas tomaron la decisión de arrancar a trabajar su tierra, a sus proyectos productivos, a su generación de ingresos. En la cabecera municipal continúan 609 personas de dos veredas que temen al retorno. Le hemos dado de manera enfática una instrucción nuevamente a los oficiales del Ejército Nacional, de la Policía. Tienen unos objetivos estratégicos que son los bandidos, los delincuentes del Clan del Golfo y del Gado Residual, por los cuales la gobernación de Antioquia está ofreciendo recompensas. Al municipio llegaron 31 toneladas más de alimentos por parte de la unidad de víctimas. Le seguimos dando la ayuda apenas que han incluido, como lo estamos haciendo ahora, y le seguimos dando hasta tres ayudas a las víctimas y de acuerdo al estado de vulnerabilidad que siga la gente, la familia, la seguimos atendiendo. Se espera que en la tarde de hoy retornen las demás familias.